The Wild Project A ver si lo puedes hacer muy rápido El top 5 de MMA de la historia John John Emilianenko DSP ¿Está en orden o no está en orden? No, no está en orden Te voy a ver varios que tengo Y ordenenlos, cada cual como quieras Dimitri Johnson Ah, grande Khabib Y Khabib por ahí Se me está quedando Matt Hughes A mí me gusta mucho Matt Hughes Pero es que perdió peleas muy importantes Pero también tuvo muchas Victorias bestias Yo creo que Matt Hughes entra en el top 20 Matt Hughes es mi peleador preferido ¿Es el top favorito? A mí me gusta mucho Está muy jodido Es mi peleador preferido por los regresos que tiene Por las ganas que le ponía Deportes ¿Sabes lo de la gente de tren? Sí, sí Ah, es una putada pobre Yo lo sigo y todo mi Instagram Y la recuperación que ha tenido Sí, sí, sí A ver, seguramente nunca va a ser igual Pero hostia de cómo estaba Cómo está Es un peleador muy bueno de MMA Que tuvo Además que de una forma muy estúpida No sé si está varando Que tiene unas hectáreas Y ahí pasaba un tren Y lo arrolló Y quedó Hay dudas con respecto a esto Si fue que él realmente Estaba pasando por una crisis emocional Sí, o sea Arrolló suicidio Intento de suicidio Hostia La mujer dijo que cuando dejó las MMA Entró en un Que aquí entra también Las sustancias opantes Recordad que antes de 2015 Esto era La fiesta Oscar Y las hostias en la cabeza Que eso Eso es lo que es, tío Eso impacto total Eso te jode el cerebro Es imposible que no te joda el cerebro Yo de los daños cerebrales Cada vez que puedo hago un vídeo Cada vez que sale algo Yo hablo de eso Porque Porque considero que es sumamente importante Yo estaba el otro día aquí Entrenando en el gimnasio Y hay un chamaquito pegándole al saco Y lo miro y digo O sea Yo soy malo en striking Este chamaco Yo que soy malo en striking Este chamaco es Y voy y le digo Bro ¿Te puedo decir algo? O sea, con mucho respeto ¿Te puedo decir algo? Sí, sí, sí O sea La guardia es así No descuides No bajes la guardia Cuando tires uno El otro tiene que cubrir Etcétera Cosas básicas O sea Y después le pregunto Porque lo veo pateando también De costado O sea La técnica Vamos a decir que todo Lo que es básico Cosas que son básicas El control de la distancia Hasta con el saco Ya estaba mal Imagínate tú Como un oponente Y Me quedo así Y le digo Brother ¿Qué tú entrenas? No, MMA Y voy a pelear El mes que viene O algo así Y me quedo mirándolo así Y le digo O sea Si yo no me considero Ni soñando Alguien capaz de pelear Con nadie Imagínate tú Un chomaquito Y cuando le pregunto ¿Cuánto tiempo Has entrenado? Me dice Tres meses Y aquí yo creo Que a la gente Se le ha pirado Eso con la cabeza Y ahí Está eso Que es la frase De Joe Rogan Siempre Si Nunca se pierde Sino que se gana O se aprende Y él me dijo eso Y yo me quedé así Y le dije Te van a reventar la cabeza Los daños cerebrales No es Se aprende O sea Un daño cerebral Es para toda la vida O sea Pero Si El daño cerebral Es algo que Que está ahí A ver Es algo que Hay algunos privilegiados Que van a retirarse Y van a tener una vida normal Pero estoy seguro De que Las demencias Prematuras Va a haber muchos problemas Mira Y te voy a hacer también Mi 5 histórico De MMA Yo tengo que poner A Khabib también Mira que no es mi favorito Con su estilo A mí me aburre un poco Pero es que Es que Ha arrasado Todas las putas veces Es muy homilante Es muy dominante Es que es muy dominante Te puede gustar más o menos Pero es que nadie Ha podido hacerle sombra Michael Johnson Quizás el único Que pudo más o menos En el combate Complicarse Pero bueno Que perdió un asalto Yo pondría Yo sí que pondría Un número uno Para mí indiscutible Que es George St. Pierre Porque las veces Que ha defendido Lo completo que es Lo bueno que es De striking Lo bueno que es en el suelo La resistencia que tiene John Jones Lo pondría segundo Aún Con todo lo que ha hecho Es una puta locura Es quizás A nivel de dotado A nivel de talento Quizás es el mejor De la historia A nivel de talento puro Es que John Jones No perdió Y GSP Por eso es que Claro Tiene esa derrota Que fue totalmente Estúpida Por el tema De los codazos Que no fue real Pero nunca más Ha perdido John Jones Y ahí tengo ya Más dudas Es que Sabes lo que pasa A Milianenko Me encanta Pero me hubiera gustado Verlo en UFC En ese momento En su racha Ahí Claro Él nunca luchó Con los mega top De UFC En ese momento Y es lo único Por lo que yo no Lo metería en un 5 histórico Porque no tuvo eso ¿Sabes? Porque le faltó Irse en ese momento A UFC Pero bueno Es que No fue culpa de él La realidad es que No fue culpa de él Él sí peleó Con varios Campeones de UFC Sí Con Krokov Peleó con el Minotauro Nogueira Pero el problema Es que él estaba Con una Creo que era así La historia Con una compañía Que se llamaba Affliction Creo que era Y nunca lo dejaron Salirse de contrato A UFC Y pues Nunca la UFC Pudo llegar a un acuerdo Al parecer Con Affliction Y creo que fue así La historia Y no fue culpa de él Casi llegaron a un acuerdo Recuerdo declaraciones De Dana White De De lo tenemos Pero luego se enfadó Dijo que ni de coña Era top 10 histórico Porque no había luchado Con nadie bueno Cosas de Dana White Pero bueno Está claro que era un espectáculo Verlo Eso sí Era un espectáculo Ver a ese tío Con ese físico grande Con esa mirada fría Que le daba igual Parecía que le diría Igual todo Y salir y matar Pero yo no lo ponía En top 5 por eso Porque por desgracia No pudimos verlo Con los mejores En ese momento Yo Si Stipe gana Algún otro combate Ya a lo mejor Le empezaría a meter Top 10 Tiene que ganar Tiene que ganar Algún otro combate Pero Yo creo que Stipe Sí es top 10 ya Yo creo que Es top 10 Nadie nunca ha defendido Todo lo que ha defendido Él en los pesos Es una locura Es una locura Y volver a ganar A DC Después de haber perdido Las dos victorias Es increíble Esa estrategia De pegarle al cuerpo Cómo le pegaba O sea Un crack Matt Hughes Yo sí que lo pondría Quizás en el top 5 Por todas las victorias Defensas Todo lo que ha tenido Y ahí se acabaría Pero es Es un deporte Maravilloso Nos encanta verlo Nos encanta disfrutar ¿Crees que va a volver George Sampierre Para luchar contra Kavip En un último Mega hiper combate? Tengo la esperanza De que sí Ojalá Era el sueño Del padre Kavip Y como él Es tan Devoto al padre Como tal A pesar de Que él dijo Que prometió Y no sé qué A su madre Yo creo que Como decir El honor Más grande De él Está con el padre ¿Pero tú crees que GSP Que está muy bien retirado? ¿Querrá? GSP ha dicho que sí 80 veces Sí, pero luego dice Que se piensa En hacer un training camp Y que le da todo el palo Del mundo Y que dice Yo estoy para estas cosas Yo creo que Si le ponen el cheque bueno Encima de la mesa Lo va a hacer Ya regresó Contra Michael Bisping GSP es uno de mis peleadores Preferidos Porque él se parece mucho a mí En el sentido De que él te dice A mí no me gusta pelear Y él lo reconoce Lo dijo A mí no me gusta pelear Lo pasa muy mal Lo pasa Pésimo Pero sí me gusta competir Que es Es una Quizás la gente No entienda eso Pero Pero la sensación De estar compitiendo Con otra persona Y tratar tú De ser mejor Que la otra persona Es lo que muchas veces Te lleva A hacer Cosas extremas A esforzarse A una persona De manera extrema Yo sí creo Que para ESP Sería un reto Interesantísimo Lo que no creo Ya Es que son Que Georgia Tiene 40 años O 41 Lleva retirado Ha hecho un combate En los últimos 7-8 años Aunque Se mantiene increíble Por eso Cuando peleó con Bisping Llevaba años retirado Y fue una pasada Y lo hizo bastante bien Encima No en su peso No en su peso Por eso Unas 15 libras Por encima de su peso Contra el campeón Bisping Pero no creo Que le gane Tiene una puta técnica Pero la hace perfecta Es que no Yo lo digo En mi canal Es como Messi Que yo recuerdo Que la gente decía Pero si siempre Hace lo mismo Ya quítale la pelota Claro Claro No 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 No